No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parecen que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parecen que están llorando. Ay, de mí, chorona, 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 llévame al río.